Hola, muy buenas noches. Estamos a día lunes, veintitrés de octubre, las ocho cincuenta y nueve minutos para iniciar la sesión de WhatsApp Marketing. Tengan muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos completamente en vivo en este día lunes, veintitrés de octubre. Saludos a la familia de Inglés Corporativo. Vamos a revisar las salas de espera para poder dar inicio a la sesión. Son justamente las nueve de la noche. Hola, hola, buenas noches. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, vamos a esperar a que se conecte ahí con el audio. Un gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Justamente las nueve de la noche, WhatsApp Marketing. Hola, Jaime, ¿me escuchas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Marvin, ¿me escuchas? Hola, hola. Saludos, Irma, también. Hola, Lick, buenas noches. ¿Cómo estamos? Sí, la escucho. Excelente. Vea que tuvimos problemas la sesión anterior. Sí, así estaba viendo. Es que fíjense que me vine de portada porque ahí en mi casa no me... Ya no me dio el inter. Súper bajo, súper deficiente. No sé si quizás se... No sé, la verdad que vamos a revisar. Ok, le voy a dar pase a quienes ya se conectan por ahí. Regálenme un segundito. Sí. Ya que estoy teniendo... Sí, me viene de acá. Vamos a darle pase. Ok, vamos a darle pase. Ok, vamos a dar los pases aquí. Regálenme un segundito. Muy bien. Vamos a dar los pases acá. Ok, vamos a dar los pases aquí. Ok, vamos a dar los pases aquí. Ok, les estaba comentando que logramos solventar acá. Nos tuvimos que trasladar a otro lugar para poder dar esta clase. Son las nueve con tres minutos. Esperemos que todo marche con normalidad. Así que en este momento vamos a ir dando pase uno a uno. agradeciendo de antemano, pues, la asistencia para este día lunes, veintitrés. Dejo. Muy bien, tenemos ocho participantes. Me faltarían siete participantes. Así que saludos, ¿qué tal? Abigail, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Con un poquito de gripe, pero súper bien. Ok. Ok. Gracias por participar y hacer el esfuerzo. Muy amable. Gracias. A la orden. Jennifer, Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Está bien? Bien, gracias a Dios. Buenas noches, Leica, aquí. Cocinando, por eso tengo la cámara apagada. Ok, excelente. Aquí estamos poniendo atención y cocinando a la vez. Aquí se nos va a venir el olor de ese guiso. Sí, porque es un guiso el que estoy haciendo. Excelente. Muy amable. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, ¿quién más está? Paula Vanessa, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. A la orden. Gracias. Ok, seguimos dando la bienvenida. Tenemos nueve participantes, faltarían seis. Y saludos a Jaime, creo que al principio tenía un problema. Saludos, un gusto. Hola, buenas noches, Leica. Sí, tenía un problema ahí con el audio. No podía conectar. Pero hoy sí, ya estamos listos. Excelente. Un gusto. Un gusto. Buena orden. Muy bien. Bueno, ahorita tenemos nueve participantes. Vamos a ver en el chat qué dicen. Vamos a ver qué nos dicen. Puede ser que nos mande ahí alguna. No se les olvide poner presente, por favor. Perfecto. Que yo luego hacer el conteo total de la lista. Siempre poner presente en el chat de Zoom. Para poder yo tomarles la asistencia. Gracias a quienes ya lo hicieron. Muy amables. Ok. Ok, tenemos nueve. Nos faltarían seis personas. Son las 21.06. Y sé que vienen con mucha energía. Vienen con libreta de apuntes. Para ver qué tal, qué aprendemos. Y pues para mí es un placer tenerles otra semana. Esa es la tercera semana. Y siguen entrando. Ahí la tocaya. Miren, Paula Hernández. ¿Qué más dice? Ya tenemos a Paula Vanessa y luego Paula Isabel. Saber, con gusto. Ah, perdón. Ahí también tenía al compañero Giovanni. Que se me fue moviendo y me quedó más abajito. Giovanni y Antonio. Buenas noches. Con gusto. Buenas noches, licenciado. Por aquí terminando de cenar. Excelente. Coma ahí. Tranquilito. Después se activa ahí. A la orden. Ok. Vamos a tener el tema del compromiso. Que toda la semana 3 abarca eso. Pero hoy traigo algo bien especial. Que se lo voy a mandar directamente al chat. Porque si no, me llegaba la noche. Tuve un problema. Así les cuento. Me da mucho dolor en mi corazón. Pero se tuvo que suspender la sesión anterior. Quienes tenía con Instagram. Tuve que venir a pedir posada. Porque creo que se me movió. El repetidor de la señal. Y pues ya no me dio la cantidad necesaria. De megas. Pero aquí estamos. Gracias a Dios con WhatsApp. Ok. Me confirma Paula Vanessa. Mientras yo doy en la sala aquí de chat. Del Zoom. No sé si verifica si ya les cayó en el WhatsApp. Una imagen. Que yo les compartí. Sí. En este momento estoy viendo la imagen de los cinco lenguajes del amor. Exacto. Exacto. Mire. Esto aplica para todo. En especial en la venta. Que primero Dios escribamos un libro que se va a llamar Amor. Odio. Luna de Miel. Ok. Ya tenemos más ingresando. Ya son las 21.08. Ya tenemos 11. Nos faltarían 4. Creo que con Gaby y Stephanie llegamos a 12. No sé quiénes se reportan en el chat. No sé quiénes se reportan en el chat. 12. Digamos. 3. 4. 5. Sí. Tenemos 12. Me faltarían 3. Ok. ¿Por qué les comparto el lenguaje del amor? Esto si bien es cierto. Tiene que ver con los hijos. Un libro. Ecología para la educación de los hijos. Pero. No me van a dejar mentir. Que así como nosotros. Tanto. Empresa. Colaboradores. Colaboradores. Clientes. Clientes. Nosotros como colaboradores. Comprovedores. Siempre en ese círculo. Obviamente. Sí o sí. Como nos gusta que nos den palabras. De afirmación. También pues que nos den un tiempo de calidad. O que nosotros nos demos un tiempo de calidad. Los regalos. Creo que a todos nos gustan. Aunque sea sencillito. Pero un regalito. Con mucho cariño. Con mucho amor. Bienvenido. En la gente. ¿Verdad? Entonces. Luego tenemos. Los actos de servicio. Que eso obviamente. Sí o sí. El servicio es inherente. A nuestro. En toda nuestra estructura. Aún. En aquel servicio. Que es impersonal. Porque también vamos a ver eso ahora. Lo que es la atención personal. Y la atención impersonal. ¿Ok? Así que estamos al filo ya. De las 21 a 10. Hazel. Y no se ha reportado. Alguien que diga. Que va pues. A conectarse. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí? Primero de Dios. Por lo que estamos activados. Los 15. De los 15. Logremos. Estar. Porque ya. Una semana más. De esta a la otra. Y terminar. Ok. De hecho. Aquí se nos salió algo. Ahí. Sí. 12. Permítame. Unos momentos. Porque. ¿Hola? Sí. Adelante. Sí. Permítame. Unos momentos. Que van a ingresar. Dos personas más. Ahí. Entonces. Ahí también. ¿Eh? Gracias. Es el muy hermano. Ok. Dos personas. Entonces. Estamos. Con. El tema. Del compromiso. ¿Verdad? Vamos a esperar. Ahí. Que nos. Que nos dicen. Déjame un segundo. Déjame un segundo. Por acá. Ok. Aquí no me aparece. Está la espera. Vamos a esperar ahí. Quienes. Se incorporan. Para poder. Pues. Iniciar formalmente. La sesión. De ahora. Ok. Estamos. Aprender. gracias por la espera gracias por la presencia ok, Tania y Kelly se están recortando por ahí ok, vamos a ver ok, Tania y Kelly creo que serían las compañeras que se van a incorporar, primero Dios para que nos den el pitazo de ok quizás aprovechar unos minutos comentarles de que este viernes no vamos a tener clases así como habíamos estado las dos semanas entonces si hay alguna reprogramación este se les va a estar notificando pero para que ya se hagan una idea de que no vamos a estar este viernes teniendo clases exacto si, de hecho les había dicho el viernes pasado que el lunes a jueves por lo menos este grupo gracias a Dios que si ya se conectan quienes están pendientes pues usted nota el ok que no haya reprogramación pero por lo menos con el otro grupo si tuve problemas ahí vamos a ver las indicaciones de ustedes para aproximación y reposición no sé si entraron Sandra me aparecía Heysel y no estaba notificada Tania y Kelly sí si ellos dos entran más Sandra creo que estaríamos ya ya listos perdón ok pendientes entonces prácticamente estaríamos 15 ahorita pero son 13 participantes y dos representando a inglés corporativa ya son los 21.14 y Sandra fue la última persona que le di acceso y yo cerré la sala ok ok la vista entonces dice ok estamos todavía pendientes gracias 6 donc 2 2 3 2 4 4 5 5 6 5 6 Ok, muchas gracias. Que habíamos expuesto lo que es el compromiso. En estas semanas continuamos, que de hecho el viernes fue la primera sesión, de lo que es la semana 3. Entonces es bien importante que reconozcamos nosotros, como parte de las ventas, que nosotros tenemos que tener un compromiso con lo que es la clientela. Ok, regalemos un segundito, tengo problemas para presentar acá. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, hablábamos de palabras de afirmación. En esta semana uno tiene que ver que a veces involuntariamente damos palabras que son quizás no de afirmación, en el sentido de que al estar contestando por el mismo eje y maneje del negocio, resulta de que podemos como dar una sensación de no estar de acuerdo muchas veces con la persona que estamos interactuando. Eso sería lo primero. Segundo, si bien es cierto, estamos muy atareados en el día a día y puede ser de que nos toque responder quizás a veces rápido, en el sentido de que nosotros, por la misma rol que tenemos de estar atendiendo a veces hasta múltiples mensajes, puede ser de que ese tiempo quizás a veces damos más tiempo a otros clientes. Por el hecho de que uno dice, pues este cliente es VIP, ¿verdad? Este cliente es premium y de repente dejamos así como rezagadito aquel que no conocemos, ¿verdad? Luego, también, el siguiente punto puede ser de que solo estemos dando a veces incentivos porque obviamente es parte del día a día. Creo que todos me van a decir en un momento que yo les pida ahí opinión, me van a decir qué tipo de regalías muchas veces se están ofreciendo con el objetivo de incentivar a la clientela. Ok, ahora, yo les decía que los actos de servicio prácticamente sí o sí nosotros tenemos que hacerlo porque es parte del día a día. Entonces, no podemos decir que el servicio simplemente lo hacemos, pero hay que ver cómo estamos haciendo el servicio. Por cierto, quisiera que hiciéramos un paréntesis. Mientras estoy viendo un plan B acá, se me quedó congelado el PDF. Entonces, pregunta, ¿será que tenemos definido un protocolo de atención al cliente hasta esta fecha? Es decir, ok, un protocolo, es decir, pasos que nosotros tenemos que seguir al momento de nosotros decir que vamos a atender, pues, un cliente. Ok, por ejemplo, por ejemplo, le pregunto yo a Paula, en el tema de turismo, por ejemplo, en el transporte tenemos un protocolo de abordaje, tenemos un protocolo cuando ya se suben en el camino, tenemos definido algún tipo de protocolo definido? ¿Por qué? Porque usted me decía que van iniciando, puede ser cosas que no estaban. Cuéntenos. Sí, de hecho, con el abordaje no hemos definido un protocolo, como usted dice, porque al menos yo voy iniciando, ¿verdad? De estar trabajando en este negocio y de hecho también el negocio es algo reciente. Pero lo que sí he creado ha sido como un protocolo para servicio al cliente, ¿verdad? Para atender los mensajes. Como ya está el mensaje automático, ¿verdad? El de bienvenida, el de gracias, dentro de unos minutos te atenderá a alguien más, ¿verdad? Y eso que uno pone siempre. Y ya después, al menos yo lo que hago es que siempre me presento, ¿verdad? Así como que, hola, mi nombre es Paula, voy a ser, yo les digo, ¿verdad? Voy a ser tu asesora a cargo y estoy aquí para apoyarte. Ya después les pregunto, le pregunto su nombre al cliente, qué fecha quiere viajar, qué lugares, y si es un transporte privado, para cuántas personas, ¿verdad? Y así es como el, ¿cómo decir? Ajá, como el protocolo que yo sigo, ¿verdad? Como el, por dónde voy guiando la conversación. Ok. Y con respecto, algo que suele pasar en el tema de transporte, ¿tienen definido algún protocolo, por ejemplo, de la música que se va a escuchar en el camino? ¿Algún estilo o lo que la gente vaya pidiendo? ¿Cómo es la cuestión? Lo que la gente vaya pidiendo. Ahí se les pregunta, así como, ¿qué música, qué música le gusta? Ahí deja con placer al cliente. Ok, pero fíjense que tengo un dato bien importante. Con respecto a la fanpage que usted me envió, yo le di un vistazo y estaba viendo que es bien interesante porque los tours que están ustedes ahorita prácticamente ofreciendo, veo que hay bastante extranjeros. Bueno, me atrevo a decir que son de Norteamérica. En su mayoría que vi en los trips ahí, ¿nos puede contar un poquito cómo se maneja? Porque ahí me imagino que hay un protocolo bilingüe o solo English. Sí, hay bastante extranjero. Lo que sucede es que mi jefe también tiene un Airbnb. Entonces, a veces él capta clientes por medio de eso, ¿verdad? De que hacen la reserva en el Airbnb y él les ofrece el servicio de transporte. Entonces, ya se crea un itinerario, ¿verdad? Conforme a lo que el cliente pida. O sea, de repente el cliente dice, yo quiero ir a escalar un volcán, quiero ir a la playa. Entonces, ya nosotros vamos pensando, a ver, ¿se va a traer el aeropuerto? Como está el Airbnb en la playa, entonces, como que va ahí. Ahí cubrimos playa, nos vamos para el Sunset Park. Ya el siguiente día vamos de nuevo por ellos al Airbnb y armamos un tour para que vayan al volcán de Santa Ana, al agua de Cuatepeque. Y así es como lo vamos armando. Pero esos son bien personalizados. Y ajá, sí, es como en inglés también. Entonces, sí tenemos mi jefe, pues habla inglés. Y yo, pues también, más o menos ahí. Ok. Así es como nos comunicamos con ellos. Entonces, en el tema de reservas, igual, se tiene que trabajar bilingüe o en este caso full inglés, pero si son clientes totalmente nativos, tienen, ok. Pero una pregunta, ¿será que hay un, según yo he tenido la experiencia, se han fijado de que la cultura anglosajona, porque cuando hablamos de anglosajón, a veces uno solo lo refiere a Estados Unidos, sino que todos los anglos son, pues, alemanes, están los ingleses y por ahí otras lenguas. ¿No les ha pasado que existe como un toque que casi no les gusta, como esa parte de ser muy meloso que tenemos los latinos? Es decir, frío. Ok, tal cosa, tal cosa, pum, pum, pum. No sé si les ha tocado o hay excepciones. Sí, ¿verdad? De que tal vez sí les gusta ese toque latinoamericano, pero sí ha sentido, ya aprovechando con usted, que sí ha habido como ese corte, ¿verdad? Que tal cosa, tal cosa, ok, me gusta, pero ya no le puedo dar más extra a la hora de comentarle. Por ejemplo, un triple, cuando dijimos triple, entonces decimos, vamos a visitar este destino, y como que van paso a paso a paso, y existe como un corte. No sé si lo ha percibido usted, porque yo he trabajado, por ejemplo, o en un momento trabajé con universidad. Se puede decir que los jóvenes, si son curiosos, pues, piden más información, pero notaba que con el perfil ya un poco, por ejemplo, gente retirada, como que un poco más frío, más rápido, y poco, poco, bla, 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 ¿verdad? Entonces, no sé qué experiencia he tenido, o yo veía, pues, bastante adultos jóvenes, cómo se maneja ahí el tema, esa comunicación. En esa experiencia con ella, porque sí es importante, porque acuérdese que este día vamos a ver cómo establecer un compromiso con audiencias, y en especial que ustedes tienen extranjeros, ¿verdad? ¿Cómo se está manejando ahorita? Yo siento que, al menos ahorita, los clientes que se han tenido que son extranjeros, sí les gusta como que se les atienda bastante bien, ¿verdad? Que se les cuente también algún dato curioso, cultura, ¿verdad? De repente qué significa esto, y cosas así, ¿no? Y les gusta aquello como de andar jalando recuerditos, ¿verdad? Entonces, ir a restaurantes donde de repente hay donde comprar artesanías, o que de repente dan detallitos, son los lugares que a ellos les gustan. Y creo que hasta este momento son clientes que les gusta estar como, bueno, por ejemplo, o sea, mi jefe de repente va a los viajes y como que le gusta como fregar, como disfrutar del viaje también con él, ¿verdad? Como interactuar. La jovialidad. Ajá, eso, ajá, como bien jovial, bien así. Armar ambiente, pues. Ok, excelente. Bueno, ya me activó acá. Bueno, todavía no. Fíjense que voy a hacer algo. Les acabo de reenviar el PDF porque he tenido problemas. Entonces se me quedó congelado el PDF y para no cortar acá, yo le mandé el PDF. Primero, ¿qué vamos a hacer ahora? Con el tema del compromiso y la interacción, es bien importante que nosotros también eso. Fíjense bien. Están los tres momentos. Al lado de Ocean, con nuestro contenido, con nuestro mensaje, contenido adicional que les mandemos. Por ejemplo, me imagino que alguien dice, cuénteme más acerca del volcán. Y pues obviamente ya sea que les manden un trip anterior. Ok. ¿Qué pasa con los que ya estamos en el momento atendiendo? También es importante y a eso voy. Existe en ese sentido esta bitácora, yo le llamo como la bitácora de nuestra minuta, la minuta de labores. Es decir, obviamente en el momento todo queda en la mente, pero será que después ya vamos tomando detalles. Decir, hey, vino alguien de Nueva York. Nos queda como un dato ahí, ¿verdad? Ok. Venía de Nueva York tal parte y esto fue lo que gustó. Entonces, ahí sería investigar la audiencia en los tres momentos. Primero, ¿cuándo la estamos conquistando? Ok. Ese sería el primer punto. Está en el literal A, contenido interesante y relevante. Entonces, investigar las audiencias. ¿Qué les sugeriría a ustedes? Cuando ya vean que se va haciendo una masa crítica de turistas de ciertos estados, pues averiguar un poquito qué es lo que está pegando, cuáles son las tendencias. Y eso sirve como para... A mí me pasó con una universidad que se llama San José State, que me ayudaron los que venían los intérpretes en esa época y me mandaron un poquito de datos. Me dijeron, mirá, fíjate que vienen mexicanos, salvadoreños que nacieron allá, los chicos, y allá crecieron. Y más o menos empezamos a armar la temática gastronómica. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces empezamos a investigar la audiencia para que yo pudiera conectar con la gastronomía. Y si yo algo no lo tenía en el menú, nos tocó no improvisar, dejar claro, pero al menos sacar un A bajo la manga, porque como nuestro menú era de restaurante, ya si ustedes se imaginan, vea, aves, mariscos, cocteles, y de repente no teníamos lo que acaba de mencionar Pablo y Vanessa, que preguntaron ellos, ¿será que podemos comer tan malito que ahí? ¿Ok? ¿Qué nos tocó? Hacer un menú, imagínense, no sacado la manga, porque hay comida que ya existe, pero tuvimos que nosotros trabajar con proveedores que nos ayudaran, pues, a tener esos platillos especiales típicos. Por ahí vamos. Incluso nos tocó hacer un día sábado, era un viaje de una semana de estos universitarios, hacer un, un, una, ¿qué? Un Saturday party. Tuvimos que crear una temática, porque ellos querían ser una fiesta modesta, sin excesos, también un, dos, tres bebidas ahí fuertes, pero por ahí vamos. Entonces, cuando tenemos audiencia, que es primera vez, sí o sí buscar a alguien que nos ayude, un referente, para tener lo que es la audiencia, qué intereses, pues, ellos tienen. Si es gastronomía, si en el caso de Paula, que está en Paula Vanessa, en turismo, ver las rutas, ¿ok? Los gustos, por ejemplo, su venir, ella acaba de mencionar, se da mucho en turismo, el tema de los recuerdos. Cuando ustedes escuchan Suvenir, es el tema de los recuerdos. Luego dice variedad de contenido. En este caso, ¿cómo podemos nosotros conectar audiencias? En el caso de Paula, obviamente, pues, esas historias que inspiren acerca de contar, por ejemplo, las audiencias extranjeras, suelen mucho trabajar con el tema de historia. Por ejemplo, hay países en los cuales los turistas suelen mucho que les cuenten, pues, la historia, la data, de antaño, de algún sitio turístico, de alguna gastronomía, que se les cuente un poquito la historia, y temas así, ¿verdad? Y eso, obviamente, pues, cuando es audiencia nueva, pues, eso genera mucha, mucha empatía, y sobre todo, nos posiciona como lo que es, pues, referentes y también como que somos esa parte de autoridad con el tema de la clientela, ¿ok? Por ahí veo que está Stephanie, Gabriel Stephanie, ¿cómo estamos ahí con los bolsos, las tendencias para 20, 24? Buenas noches, pues, como es un negocio que es prácticamente, pues, se iniciando. Ah, ok. Bueno, no iniciando, sino que no le he metido así como que mucho empeño en las redes sociales, creo que no tengo mucha interacción con los clientes, porque normalmente, yo trabajo más que todo con conocidos, o con conocidos de mis conocidos. Ok. Ajá, entonces, así como una interacción, no tengo yo con las personas. Un paréntesis, ¿será que le está tocando emprender al doble? Es decir, ya cuenta pues con un, trabaja para, ya sea, una marca, como todos nos pasa, por ejemplo, yo pues soy docente, soy consultor, y obviamente igual, como usted lo dice, por lo menos en redes, estoy al mil, no sé si está en esa línea, o está al 100% en el emprendimiento, está en dos campos, o 100% en el emprendimiento. Es que fíjese que yo trabajo así, yo tengo dos proveedores, entonces, esas empresas, a mí me comparten, digamos, todos los productos que tienen, digamos, las fotografías, y todos, todos los productos, entonces, yo los comienzo a promover, a promover, a promover, y es así como yo fui comenzando, a vender, a vender, a vender, a vender. Y, yo hago los pedidos por encargo, es decir, por ejemplo, si digamos todos aquí, me piden, ay, yo quiero hacer ese, 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 ah, va, entonces, yo comienzo a hacer mi pedido, yo lo pido a mis proveedores, y ellos me lo dan, y yo se lo entrego a los clientes, así hago yo, es decir, que como que, la inversión, o a gran escala, no la hago yo, sino que como se va a hacer el pedido, yo invierto según lo que me piden. Excelente. Por eso es que únicamente yo trabajo con conocidos, y se ha dado bastante, da bastante, aún con conocidos, y eso que no, mi público no es muy, muy grande, muy amplio, aún así, sí, sí se puede, ¿verdad? Ok, excelente, pero sí está al 100, en el tema de la, la marca, Sí, eso sí. Mochila, ah, ok, va. Sí, sí, preguntaba porque, a veces me dicen, los participantes, o las participantes, me dicen, yo trabajo de 8 a 5, en tal lugar, pero tengo este emprendimiento, por eso pregunto, porque, en ese sentido, tenemos como, le dejo la misión a Estefania, para que la campaña 2024, aunque no compre stock, porque así la entiendo yo, ¿verdad? No es que compre el stock, ni capital, ¿verdad? Qué bueno que me lo diga, entonces, podemos empezar a hacer una, un pre-sale ahí, para 2024, ¿en qué manera? Es decir, qué tendencia tiene, siempre y cuando, pues gracias a Dios, ahorita ya, rastros de COVID, ya no se vi, pero que fue un tema, que se afectó o no, porque, si usted se fija, hubo encierro, entonces, las librerías bajaron, ya, fue todo lo digital, entonces, ¿qué le quiero decir? Que, empecemos a investigar las audiencias, por lo menos, ¿qué viene? Primero Dios, no haya ninguna encerrona, ni nada, que viene para 2024, y empezaríamos a hacer una pre-campaña, por ahí iríamos, es decir, empezar a generar contenido, o, preguntarle a las audiencias, ¿qué tendencia está pegando? Por ejemplo, los chiquitines, por ejemplo, con mis hijas aprendo mucho, ellas van, mire, andaban un día, que querían los viceros mágicos, y yo le dije, ¿cuáles son esos? No, que aquí escribo, y con gente le doy vuelta, y bolo, y es de colores, rosa, verde, y me empezaron a decir, ok, luego la bolsita, ah, no, que estas bolsitas están de moda, porque traen esto, luego, que accesorio, para colgarle, donde va el chip, y así, entonces podemos ver, las tendencias, en públicos jóvenes, en adolescentes, y empezar como a, a interactuar, y, empezar a testear, ¿verdad? Que, que, que tendencia tiene, ok, de hecho, así me pasa cuando, por ejemplo, yo tengo una fiesta totalmente, eh, privada, pues, pido la playlist, y ahí voy viendo, porque ellos, eh, y me ha funcionado mucho, porque ellos preguntan, a los familiares, depende de la temática, es, cumpleaños, entre varios de los asistentes, pues, hacen un, ellos se encargan, mi clienta, o mi cliente, hace un sondeo, hasta, incluso me gustó, que una clienta, en WhatsApp, hizo la encuesta, y como era una temática, de un reencuentro, de compañeras universitarias, que el tema fue, timbiriche, eh, magneto, eh, menudo, entonces, fue interesante, porque hicimos, como la audiencia, que es lo que dice, lástima, no lo puedo presentar ahorita, pero, hice el plan B, investigar la audiencia, y ver la variedad de contenidos, y ver a que eso, es interesante, porque es un reto para uno, conecta con la audiencia, y ya le quedan futuros clientes, porque dice, wow, me encantó, que cantó de Manuel, cantó de Tim Biche, y obviamente, cuando no puedo algo, digo que no, no voy a ponerme a inventar, entonces, eso sería el resumen, la primera parte, investigar a la audiencia, para ver, los que no nos conocen, qué les gustaría, los que ya nos conocen, qué nuevo tenemos, y por último, aquellos que ya están, compra, 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 uno cae, por eso decía, el lenguaje del amor, es de que uno cae, como en el tedio, ya como que es repetitivo, y hasta me pongo los gustos, y de repente ahí, podemos caer ya, en que no estamos innovando, que ya digo, como lo hace uno recurrente, por ahí vamos a esos tres momentos, ok, luego iríamos, en el tema de, la parte de, autenticidad, ¿cómo lo vamos a lograr? Literal B dice, llamados efectivos, ok, es decir, ganar, ganar, ok, y eso se logra, con, pues, diseño, de un buen, y muchas veces, son los clientes, los que nos sugieren, a veces inconscientemente, como que no colocamos, el corto adecuado, y es la misma gente, la que nos, como que nos, presiona ahí el botón, va a decir, fíjate que esto, pasa, o esto te falta, ok, yo me acuerdo que un curso de acción, que me activó mucho la gente, fue cuando, eh, me decía, deberías de tener a alguien, que te ayude, para responder rápido, cuando estamos en restaurante, la gente empieza a mandar papelitos, entonces, si yo estoy tocando, primero me desconcentro, y, y me puedo confundir, entonces, cuando ya me, me, me ayuda, es mucho, bueno, la mayoría de los casos, hoy mi, mi socia es mi esposa, entonces, ella, pues, está tomando los pedidos, ella va a las mesas, platica con la gente, y ya empezamos a construir, para el siguiente set, ya canciones, ordenadas, de acuerdo al orden, de llegada, entonces, esos corto acro, va a depender del tipo de negocio, y que a veces, pues, nosotros, demos la pauta, que la misma gente, nos puede sugerir, un corto acro, en este caso, era, que personas me dieron el consejo, me decían, usted se satura, le afecta, no se ve profesional, que usted, pues, esté ahí de lado, con el, que los, los chicos no tienen la culpa, que están atendiendo, llevando bebidas, y llevan papeles, y pueden interrumpir, el show, eso lo, lo surgió, de los mismos clientes, luego, preguntas abiertas, y, las historias auténticas, qué pasa con las preguntas abiertas, se han fijado, que nos da, hasta un suspiro, cuando uno, eh, quiere hacer una pregunta abierta, porque hacemos como preguntas subliminales, no sé si les ha pasado, cuando, uno dice, pero realmente, le gustan los estilos, o realmente, le gustó un plato, porque, a veces nos toca sugerir, por ejemplo, en el tema de comida, yo me acuerdo, que a veces las personas, yo fallaba mucho, o fallábamos mucho, cuando sugeríamos ciertos platillos, y no hacíamos una pregunta abierta, por dos vías, uno, porque me da pena a mí, y segundo, también, porque le puede dar pena a los clientes, caso que, a veces uno, porque nos pueden tomar, porque ignorantes, o, eh, me, me daba el caso, que a veces decía, no, porque me da pena decir, que ese marisco no lo conozco, y a veces nos puede, hasta dar una mala información, un cliente, por el hecho de no asumir, que no, no sabe, pues, entonces, ahí yo le decía, sin ser grosero, sin ser pesado, decirle, pero cuáles mariscos, le llama la atención, y ya la gente empezaba a preguntar, por ejemplo, hay gente que confunde, langostino, con langosta, hay gente que confunde, calamar, con pulpo, estoy hablando de restaurante, entonces, de igual manera, al hacer preguntas abiertas, podemos también, con un poquito de, de diplomacia, sugerir, qué es el punto, que nosotros sentimos, que es como el, que no hace que conecte la gente, para ordenar eso, va, imagínense, cuando a veces uno siente, que al ver el precio, no sé si les ha pasado, ven la cara que hace la gente, o sea, usted le dice, 30 dólares, no sé si le ha pasado, 30 dólares, y alguien hace, Dios mío, o sea, como que se siente, que quizás el presupuesto, no anda por los 30 dólares, ok, se nota o no se nota, o, lastimosamente, a través de comunicación, hay un silencio, cuando es comunicación, sí o no, cuando usted le pone, son 35 dólares, y se tarda así, como que, un suspenso, lo podemos tomar, como que en ese momento, Dios mío, que sé que era más barato, no sé si le ha pasado a Stephanie, en alguna interacción, cuando está interactuando, y hay una pausa, no sé si le ha pasado, y qué nos puede contar, tema de precio. Sí, ya me ha ocurrido, en ocasiones, este, ¿cuánto vale tal cosa? Entonces, ya uno les dice el precio, y ya no contestan, ya no contestan, o a veces, quizás, no sé, ¿verdad? Pueden pasar muchos factores, que al día siguiente, le contestan a uno, y hacen el pedido, y todo, pero en ocasiones, pero raramente me ha pasado, eso sí, raramente me ha pasado, que, uno les dice el precio, y pues, como que pierden el interés, al momento de, de saberle el valor, del producto. Ahora bien, ¿cómo pudiéramos hacer, una estrategia, para que esas preguntas abiertas, en ese sentido, que quedó, ahí se perdió, como que dice, lo perdimos, aquí, Delta, Delta, llamando a la base, Delta, recuérdense, y ya no tenemos interacción, yo lo que sugeriría, tener, no sé, quizás como, hacerle ver, los rangos de precios, ¿verdad? Y tal vez, de una manera, prudente decir, digamos que no nos dijo el nombre, alguien ya está preguntando, y, pues, de repente, uno se queda, como que si es chico o chico, pero de repente, ok, tenemos el rango de precios, de tanto a tanto, ¿cuál se ajusta su presupuesto? ¿Podemos utilizar, esas preguntas abiertas, cuál se ajusta su presupuesto, ok, o, y es el caso, que ya cotizó precio, pero no sé si hemos detectado, que no lo tiene en el momento, el monto, ¿por qué? Veamos dos cosas, cuando son fechas, digamos, inicio de mes, uno dice, ahorita viene, acaba de cancelar, entonces, también nosotros podemos hacer una idea, de preguntas abiertas, como para ubicar, esa futura demanda, es decir, ¿qué le parece? Viene ya la fecha, de tanto al tanto, nos podemos comunicar, si gusta, tres días antes del 15, y podemos establecer, con un vínculo, a ver cuánto me queda, si no, pues se queda para las nuevas, cosas así, que podemos hacer a través, de preguntas abiertas, uno, preguntando, de cuánto es el rango, del presupuesto, dos, para cuándo le gustaría, ya, poder adquirirlo, ok, y si no, pues quedaría, pues, en stand by, y ya lo consideramos, como habíamos mencionado, en el embudo, en un toque, ¿verdad? Y con los mofus, habría que ver, cuál es el miedo que tiene, por ejemplo, hay personas que tienen malas experiencias, y de repente, como que les entra un toque, obviamente no lo vemos, pero también puede ser ese silencio, porque le trae una mala experiencia, ya sea que un cíper, no era de calidad, ok, y ojo ahí, ¿verdad? Lo que tenemos es ese tipo de productos, el cíper no era de calidad, o de repente, con un bolígrafo que se incrustó, se deterioró, no sé, entonces, habría que hacer preguntas abiertas, es decir, ¿hay alguna mala experiencia que haya tenido? Y pues yo puedo hacer esa pregunta abierta, para poder, eh, solventar. Así que, comentarios ahorita, con estas, estas primeras impresiones, ¿de Stephanie? No sé siquiera. como la idea también, pues, de, con las redes sociales, pues, también es vender, ¿verdad? Es decir, es, es como una de los objetivos principales, también, algo que he visto, es, es continuar, pues, si no se interactúa demasiado con el cliente, pero por lo menos, con, con historias, digamos, con historias del, historias del WhatsApp, de Instagram, de Facebook, y todo, porque me ha pasado en ocasiones, de que, ah, me dicen, ¿cuánto vale tal cosa? Ah, tanto, tanto, y ya desaparecieron, pero luego voy en otro producto, y me dicen, ah, este quiero, y ya lo agarran de un solo, entonces, como que quizás, preguntaron, no les convenció, pero quizás sí compran otro producto, entonces, creo que en este caso, también, vale bastante ser constantes, con las cosas, con lo que uno le muestra al cliente, porque en algún, no va a querer. Muy bien, eso es importante también, no dejarlos a la deriva, y hacer aunque sea un, ahí vea, como decía el Twitter, que era un vistido, de estar alerta, o ser sutiles, de repente, yo me recuerdo, que cuando hacíamos los seguimientos, y veíamos los tres niveles, ¿qué hacíamos con los curiosos? De repente decía, ok, no interactó, entonces, colocábamos simplemente el estado, ¿verdad? Último cupo, último cupo, si era un curso, pues un cupo, si era en matrículas, pues, las matrículas son al fecha, ¿verdad? No te quedes sin reservar, o no te quedes fuera, entonces, podemos también nosotros, dependiendo de las campañas, que estemos nosotros manejando, ver esa parte, pero también, quiero agregar, la parte de la transparencia, es decir, no sé si se acuerdan, pero, en los momentos, se suele utilizar esa técnica, y cuando va la persona adelante, y empieza a promocionar, permítame, ya llego por ahí, y nadie le ha levantado la mano, no sé si se percató, esa es una técnica, que se ejecuta, entonces, también no caer, en una falta de transparencia, ¿verdad? En decirles, no, que mire, que ya solo nos quedan dos, ¿verdad? Unidades, no, ¿verdad? Ser honestos, no decir, ni uno todo el stock que tiene, pero decir, pues ya se van reservando las unidades, ¿ok? Y la otra bien importante, es la parte de los testimonios, nosotros pedir muchísimo, a las personas, que ya sea que lo compartan en redes, o ya sea que nos manden un audio, pero creo que lo más veraz, es cuando las personas tienen la prenda, y dan el testimonio, y dicen, sí, mire, yo lo adquirí, y aquí está, mire, yo tengo, ¿qué? Seis meses que lo compré, me ha durado, el material, por ejemplo, si uno promete un artículo impermeable, y pues que la gente diga, sí, realmente, hasta cierto nivel, pues tiene una impermeabilidad, que es calidad, ¿ok? O temas que uno tiene miedo, los cifras, que sí me funcionen, que no se me va a desgarrar, incluso, un punto bien importante, es el tema también de los, se llama los travillos, o los, que uno se lo cuelga, el bolsón, yo siempre, fíjense que suelo, cuando compro, yo, dos veces en el año, quizás compro bolsón, y siempre trato de comprar aquellos, que cuando yo los, me los pongo acá, yo siempre reviso la parte de la costura, como es, porque eso también me da la pauta, porque yo suelo utilizar varias cosas, a veces me toca andar hasta dos máquinas, dos laptops, y ya se imaginan ustedes el peso de andar dos laptops, y dos cargadores de computadora, andar mis, tengo, para algunas clases, si suelo utilizar pizarras, y tengo que andar mis bolsas de post-it, plumones, para alguna dinámica, y pues, si me toca una, cuatro por cuatro, entonces, a veces ese detalle, nosotros también, comunicar testimonios de clientes, luego, pues, sí, sí o sí, tener una atención súper personalizada, para que vayamos descubriendo, con cada cliente, realmente sus gustos exactos, y la preferencia, no sé si a ustedes les ha pasado, Stephanie, y cómo se ha sentido, cuando usted va a un restaurante, y son rígidos, con respecto al menú, en el sentido de que usted pide algo extra, como un caprichito, como algo que se le antoja, y ya sea que no esté la orden extra, tal cual dice en el menú, no sé si le ha pasado alguna vez, que no le han podido complacer, algún antojo, hablando de gastronomía, no sé si le ha pasado, o alguien que me diga, si le ha pasado, nos puede contar, Stephanie, no, ok, por ejemplo, si consume un churrasquito, por ejemplo, el churrasco, suele llevar, pues, un trozo de carne, un choricito, un chimichurri, ahí dependiendo del lugar, y algunos lugares, pues, le ponen, tradicional, sus frijolitos volteados, pero no le ha pasado alguna vez, que le dicen, mire, no me lo puede hacer, aceitocito, dele más vueltas, de lo normal, al frijolito volteado, y me lo pone, y me lo ponen, y resulta de que a veces, esos pequeños gustos, en muchos negocios de comida, no, no los, no los, este, no los complacen, o incluso, cuando dice, mire, quiero hielo extra, uno sabe que si pide algo extra, uno lo va a pagar, pero hay quienes que son como rígidas, le dicen, no hay, ya acaba lo que le incluye, no sé si les ha pasado, alguien me gustaría, Paula, en el tema de, que algún su cliente, ha ido a un lugar, y no le han dado, lo que ha querido, adelante, a mí personalmente, me pasó, en una, en una panadería, que, que yo tengo una tía, que ella, se toma su café, pero le gusta estarlo como, meneando en dos recipientes, porque a ella, le gusta quemarse, porque ella, ya está bien mayor, entonces me dijo ella, anda, a pedirme un vasito extra, porque está muy caliente, y fui a pedir un vasito extra, y me dijeron, no, porque, este, no se lo puedo vender, porque, ya está en, este, el inventario, me dijo, y solo le puedo, si quiere el vasito, me tiene que comprar el café, y yo me quedé así como que, pero no quiero más café, verdad, solo quiero el vaso, y, sí, siento que son bien, bien rígidos, pero yo le dije, mire, pero solo vendanme el vaso, cuando me cuero por el vaso, no, es que tiene que comprar café, y son tres dólares, y yo me quedé así como que, tampoco, o sea, tres dólares, solo por un, por un vasito que era desechable, dije, no, ni modo, ok, hace poco me pasó algo, que una, una persona, este, yo ese como, no sé si les ha pasado, que a veces, ellos, digamos, que ponen de su, de su parte, digamos, así como usted lo acaba de mencionar, pero es cierto, que a veces son bien rígidos, y dicen, mire, ya está inventariado, pero a veces resulta de que, creo yo, de que vale la pena, por algo que, tiene un costo, pues, aceptable, uno puede decir, ok, prefiero, dar esto, esto, por un cliente, que voy a ganar, y que ese cliente, me va a llevar, más clientes, de hecho, hay una ley, que se la digo a todas y todos, que es cuando, esa ley, dice, una vez, solo ve la venta, del momento, pero no nos damos cuenta, que esa persona, súper agradecida, tiene un círculo, de confianza, pues, amplio, y que, jamás, se le va a olvidar, y que jamás, para dejar de ser, esa publicidad, decir, mire, este lugar, una muchacha, ya sea, que le averigo el nombre, nos va, nos va a referir, y eso va a ser, súper poderoso, ¿por qué? Porque aquí viene, mire, dice, una interacción, activa, o sea, a veces interactuar, no es solo hablar, sino que, también, con las personas, interactuamos, de acuerdo a nuestra atención, Cristi Ochoa, tiene la mano anotada, ¿le escuchamos? Sí, ahorita que estoy hablando de eso, a mí me pasó, algo muy diferente, fui a Nejapa, por cierto, para las bolas de fuego, andaba con mis primas, y todos, y me dicen, vamos a cenar, vamos a un restaurante, y cuando llegamos, yo, qué cenar, me pongo así el menú, y se me antojó lo que era, un pescado, que estaba como, con camarones, qué rico se ve esto, no hay, mire, entonces tiene este plato, no, no hay, ay Dios, y nomás con un sítito, un sándwichito, o algo, algo que en realidad, no se me antojaba, o sea, no buscan la opción, y alitas tiene, sí, es como que, bueno, ni modo, bebida, mire, quiero tal, no, no hay, Dios, o sea, siento que esa es otra forma, porque a veces, llega uno, o en el momento, uno lleva como aquel antojo, ay, qué rico se ve esto, quiero probar esto, ah, porque me acuerdo que era un cóctel también, el que quería, en el caso no podía del otro, no, no hay, o sea, no me pudieron dar otra solución, solo no hay, no hay, no hay, es bien feo, ahorita estoy yo trabajando en un restaurante, y en el caso, se me presentó, esto es lo del vasito, lo que está comentando la compañera, yo iba, yo no atiendo, yo no atiendo, sino mis compañeros, pero yo iba, y me habló el cliente, yo no soy de las personas que, ya le mando a alguien, yo voy a ver qué necesita, verdad, si yo puedo ayudarlo con gusto, mire, me dice el cliente, fíjese que quiero un vasito, me dice, para calentar, para que se, a enfriarle el chocolate al niño, que, bueno, que en realidad me dijo que quería como un platito, mire, platito no tengo, pero un vasito le puedo ofrecer, le dije, está bien, le digo yo, vaya, me dice así, entonces, ya le busqué uno desechable, porque ese tenía como la boquillita un poquito más grande, y ya se la llevé, a vaya, gracias, me dice, o sea, no le pude resolver directamente, con el platito que le estaba buscando, pero le ayudé en buscarle una solución diferente, o sea, siento que, a lo que me pasó a mí, porque a mí no me ofrecieron nada, era, pregunte, pregunte, a ver si había, si había, nunca me dijo, mira, fíjese que no hay, pero le puedo ofrecer esto, en ningún momento, en cambio, por lo menos, yo trato la manera de, en la situación que esté, en el trabajo que esté, siempre como, de ofrecerle al cliente, una alternativa distinta, para que no esté adivinando, o, o no esté a gusto al final, porque por lo menos, yo quedé, ya sin, la verdad, no tenía muchas ganas de comer, porque todos me decían, no, 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 y comí algo, que en realidad no quería, porque no tenía ganas de eso, y por eso le digo, yo por lo menos, en mi punto, siempre he tratado de, de darle opciones, para ver si al cliente le parece, porque siento que al final, pues, él es el que va a terminar decidiendo, porque hay clientes, ah, va excelente, no hay, a veces ya, mire, tiene sopita de, de gallina, tiene sopita de pata, no, eso no lo tenemos, entonces, del momento, ah, entonces, no, porque eso busco, va, está bien, se da la vuelta y se va, yo a veces le ofrezco, mire, pero le tengo esto y esto y esto, a él no le parece, o sea, pero siempre tratar la manera de ofrecer, a veces una alternativa, para que el cliente siempre, ah, por lo menos le intereso, para ver cómo me, me, como dice quien me enamora, para que yo le compre. Excelente, muy bien, ahora, este, Cristi nos ha aportado, un tema, eh, que creo que muchas veces, no lo vemos, en el sentido, de, de gastronomía, pero fíjense, no sé si les ha tocado, por ejemplo, en turismo, fíjense que una vez, tuvimos un detalle, no estaba todavía lleno, del negocio, y observamos que un cliente, eh, ya tenía, la llanta baja, y entonces, este, eso obviamente, no lo ofrece nadie, pero, como estábamos varios del equipo, entre mi jefe, otros compañeros, en esa época, eh, pues le fuimos a decir, mire, fíjense que la llanta, ya, y estamos a dos kilómetros, de la salida, pues, de aquí, cuando usted termine de comer, si no estamos ahorita, pues, eh, después va a ser más complicado, y gracias a Dios, que estábamos ahí, en ese sentido, alerta, lo que se hizo, pues, le quitó la llanta, nosotros dispusimos de nuestro, eh, vehículo, para ir a la, al pinchazo, ya voy a meter el cliente, hasta de, de propina, nosotros no lo hicimos, por el hecho económico, sino que, en este sentido, a veces, no sé si ustedes, cuando escucharon la mía extra, y con esto quisiera ir, aterrizando el tema, fíjense que en negocio, en negocio, es cierto que hay cosas, que no están dentro del plan, es decir, no están dentro de mi rango, de responsabilidad, pero si usted quiere tener un compromiso, así como Rambo, los que vimos esa película, ya de antaño, si ustedes se fijaban, de principio al fin, andaba desangrado, andaba, este, de todo le pasaba, y fíjense que, uno es capaz, pero obviamente, hay alguien, que empuja, verdad, hay alguien, que da la pauta, y fíjense que la mía extra, era porque, habían dos cosas, una, cuando había un soldado herido, del imperio romano, al que se encontraban, le decían que, tenía que recorrer, obligadamente, por el soldado, una mía cargando, ayudando a los soldados, que iban malheridos, o cansados, y tenían que llevar a esa persona, ya sea un cadáver, un herido, un enfermo, lo trasladaban una mía, esa es una, una forma, la otra era, que también, pues podía someter, así que se le ocurriera, que le dijera, pues que le cargara, parte de sus, de sus utensilios, de guerra, para acompañarlo, una mía, entonces eso era, como de ley, si no pues, lo azotaban, o algo le podía pasar, entonces que pasa, cuando dice Jesús, verdad, la mía extra, sabemos que es una distancia, más, de lo que yo tengo, que recorrer, y cuando nosotros damos, pues esa mía extra, desde nuestras posibilidades, pues sin hacer aquello, que realmente no podemos, no verdad, pero, podemos dar esa mía extra, a través de nuestros servicios, de nuestro conocimiento, y también pues, a través, si es presencial, pues con mucha, mejor razón, quiero cerrar con esto, nosotros tenemos, en este documento, que yo les reenvíe, en el whatsapp, tenemos varios puntos, que uno habla del contenido, el contenido atrae, ¿sí? bien, a través de un texto, a través de un audio, a través de lo que nos pidan, incluso dar, pues, como repito, la mía extra, y eso, pues, nos va a posicionar a nosotros, en un nivel diferente, ¿por qué? porque créanmelo, cuando uno da, sin esperar, quieras o no, esto se vuelve multiplicado, y a veces más, de la medida que nosotros, nos esperamos, ¿verdad? así que, resumen, pensemos nosotros, si pudiéramos medir, en una, en un indicador, cómo está nuestro nivel de compromiso, ¿sí? es decir, clientes que no son, pero que pueden ser, mantenemos un nivel de atención, un nivel de compromiso con ellos, nos vamos a hacer la pregunta, y vamos a ponerle, del 1 al 10, ¿cuánto estamos? estamos, un 5 sería, 50%, estamos a mitad, si estamos full, que ojo, a pesar de que no obtenemos, en el momento, lo que queremos, pero sabemos que estamos, en un nivel superior, porque estamos, estamos ahí, actuando, estamos respondiendo, estamos interactuando, estamos aclarando dudas, estamos dando la mía, y con los que ya nos compran, estamos escuchando, estamos atentos, a sus peticiones, y con aquellos que ya son, uno entre comillas, dice, no, pero que estos, ya los tengo ganados, creería usted, Pablo Vanessa, que ya realmente, ya los tenemos, ganados al 100%, yo creo que, siempre hay que seguirlos, trabajando, ¿no? exacto, y es ahí donde uno dice, guau, pero en qué me he metido, verdad, si son bastantes clientes, y de repente, allá nos escriben, allá a los años, ahí uno dice, ay, se acordó de esto, hasta ahora está, o no sé, tuvimos alguna mala experiencia, y de repente, uno dice, ¿qué le pasa? entonces, habría que poner en la balanza, cierro con esto, nosotros también teníamos una bitácora, de clientes, que ya no, ya no llegaban, y casi nadie, quizás cuando hacíamos la barba, en remoto, hacíamos las reuniones, de un qué, un sábado, un domingo, y decíamos, ¿se acuerdan de una persona? sí, ¿quién lo atendía? yo, ¿se acuerdan de tal persona? ¿quién lo atendía? yo, ¿qué pasó? o sea, ya salían, pues los pecados, verdad, decían, no, es que fíjense que, ya no le quiso despachar, porque era, ya era, tal hora, ok, está bien, y empezaban a salir, y pues, teníamos una bitácora, que era la bitácora, pues, clientes que se habían perdido, y obviamente, no todos se recuperaban, pero, pero ya uno decía, guau, ¿qué nos pasó? pues, ¿por qué crecimos? y llega un momento, que ya uno está extrañando, porque aquella clientela, que era perseverante, aquella clientela, que era asidua, verdad, y ya uno dice, ya no está, y era duro, cuando algunos, definitivamente, pues, no nos perdonaban, por eso decía al principio, amor y odio, entonces, muchas veces, nos hemos ganado el odio, de la clientela, por algunas acciones, como repito, la estrategia, muy bien, comunicacional, pero creo que la mejor estrategia, es la estrategia, de atención al cliente, así que, ¿cómo se define? son los cinco cosas, primero, pues, la conexión, ya, es decir, conectamos con el cliente, en los tres momentos, sea, nuevo, antiguo, o que ya lo, lo hemos perdido, uno dice, primero, conexión, segundo, está la etapa de la interacción, tercero, atender sus necesidades, ok, el cuarto, realmente, que se lleve lo que quiere, no lo que yo quiero, ¿sí? Y por último, ¿cómo le doy seguimiento después, que ya él se retiró con su producto? En este caso, cada quien, debería, sí o sí, tener esa, esa pequeña encuesta, en donde abarquen todo, por ejemplo, turismo, primero, en la, en la reservación, fue complicado, no hubo mucho problema, ese delante, cuando ya reservó el ticket, la hora de salida, fue la adecuada, sintió placentero el viaje, o hubo algo que, que tenemos que mejorar, luego ya en el destino, si realmente se respetaron los tiempos, hubo un itinerario, no sé, ahí sí como que es un poco, un poco más largo, pero pónganlo en relevante, y hay que medir, para que, no se nos vaya, un cheque, algo, que se pasa por alto, y que ahí, a ese cliente, pues ya lo empieza, a transmitir en su círculo íntimo, y se expande, que la gente dice, no, fíjate que hay un señor que, uno le habla, y, no sé si les ha pasado, de que de repente va, como desconcentrado, en el caso del motorista, o, que le pedí algo, a la, la operadora, o al guía turístico, y no nos, no nos ayudaron, ok, y así, poder hacer una medición, para que ahí, detectemos puntos, puntos, que son alertas, y que eso, lo metemos al ruedo, y decimos, ok, aquí nos está, ahorita fallando esto, y que a veces, lo hacemos inconsciente, verdad, por tantas cosas que hacer, puede hacer que no nos demos cuenta, y, y realmente ahí esté fallando, verdad, o, a veces dejamos pasar, algunos problemas, que uno dice, no, pero que no es mi culpa, verdad, y uno dice, es culpa del destino, en el caso del turismo, dice, no, pero que ahí, la atención, es de ellos, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues hablar con nuestros socios estratégicos, y decir, todos en acá, todos en el suelo, que nosotros somos los que llevamos, a las personas, y a veces nosotros, por vernos defensores, por lo menos, si el cliente nota, verdad, que si alguien está fallando, pero que ven que yo meto las manos al fuego, por decir, hey amigos, ayúdenos, miren, traemos este tour, acá, despachenos rápido, la comida, no sé si, más de alguna vez, quizás les ha sucedido, o no hay de lo que, de lo que habían reservado previamente, así que, comentarios, ahorita, en esta noche, en platiculpa, no pude hacer la, la exposición, pero les envié el pdf, y ahí he estado sacando los, los temas, no sé, ¿algún comentario, Pablo, en esta noche? ¿Qué? Hay que, bueno, pues yo veo, de que hay que mejorar ciertos puntos, ahí dentro de, ajá, del negocio, de verdad, hay que empezar a dar más esa, milla extra, con los clientes, para mantenerlos, y que nos sigan buscando. Ok, excelente, muchas gracias. Sí, de hecho, el rubro ese es bien cansado, de hecho, lo que es atención al cliente, propiamente, restaurante, súper cansado, cocina, personal de mesa, vigilancia, entregas a domicilio, instalaciones, problemas cuando estamos en zonas, por ejemplo, yo tenía el problema que no teníamos, prácticamente, ciertos servicios, por ejemplo, no teníamos telefonía en fija, la señal súper mala, y era porque ahí se robaban, los cables de cobre, en la zona, entonces, la compañía no notaba cobertura, intentamos con radios, tampoco nos pegó radios, hubo una compañía que existió hace, creo que todavía existe, del radio, y ahí, Pacheco, Pacheco, entonces, ni eso nos pegaba, pero igual, créanme que todos los rubros, por muy, a veces como que molestos, uno dice, ay, espero que me molesta, en algo que nos piden, siempre reconozcanlo, que tarde o temprano, si nosotros decidimos, meternos a esto, que significa negocio, significa, nec otium, significa en latín, que significa, no ocio, es decir, no hay tiempo, para la diversión, y si yo decido, servir a las personas, es porque voy a estar, ahí, pendientes, en cada detalle, para poder, pues, marcar la diferencia, y que, vamos a, a posicionarla, más que cualquier estrategia, de marketing, eso es lo que yo tenía, para ahora, reconozcamos que, no es fácil, por cada mía, es una mía, si, cada pedido, que les haga, el empaquetado, la entrega, los horarios, tiene que mantener un ritmo, y a medida que crece, igual ese compromiso, se tiene que mantener, así que les deseo, pues, un feliz descanso, feliz provecho, para quienes ya comen, nochecito, y mañana nos vemos, pues, a la misma hora, y por este mismo medio, que descanse muchísimo, y feliz noche, un saludo, buenas noches, buenas noches, saludos, que descansen, feliz noche, felicidades, buenas noches, un gusto, marcar, bendiciones, feliz noche, saludos, Alex, feliz noche, feliz noche, que descansen, hebaté, fiñón, feliz noche,